En el marco de su primera visita de Estado a Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que ambas naciones seguirán trabajando para construir un futuro de paz y prosperidad para la región mesoamericana. En el Palacio Nacional de la Cultura, donde su homólogo guatemalteco Jimmy Morales le dio la bienvenida protocolar, el mandatario mexicano señaló. Por su parte, el presidente Jimmy Morales dijo que su país ha demostrado plena disposición para colaborar de manera conjunta a fin de encontrar nuevas formas de progreso en los dos países. Dentro de los asuntos más relevantes que se han tratado hasta ahora, nos encontramos trabajando, y me permito resaltar el proyecto, para la modernización de la infraestructura fronteriza que nos beneficiará con la presencia de fronteras modernas, seguras y ágiles para que sean más eficientes. Esto permitirá un intercambio comercial más fluido y mejorará también los procesos migratorios y aduaneros en los ocho puertos fronterizos existentes. Previo a este acto, el presidente Peña Nieto visitó el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, donde destacó que en Guatemala el programa Escuelas México atiende a 20 planteles con 7.000 alumnos y que 146 escuelas de 17 países de la región cuentan con este programa. Con información de Araceli Rivera, Notimex.